Para que no dices, a la lucha, a la lucha, a la lucha, a la lucha ¿Qué dices? Soy como la tonta del mare Que no tiende el sombra de mi rata Soy como la tonta del mare Que no tiende el sombra de mi rata Soy como la tonta del mare Que no tiende el sombra de mi rata Soy como la tonta del mare A mi, a mi, a mi, a mi Solamente las estrellas Y domina mi camineta Soy como la tonta del mare Que no hay renúnco ¿Qué dices? A mi, 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 a mi... Soy como la tonta del mare Para que yo me ayudo Para que yo me ayudo Y yo me ayudo Y yo me ayudo Así que yo me ayudo Y yo me ayudo Vamos a trabajar Vamos a trabajar Para que yo me ayudo Báilala, báilala aquí Gózale mi vida Báilala, báilala aquí Vamos, lindos, señores Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, 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 báilala Báilala, báilala, báilala Báilala, 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 b ¡Abajo a las pernas! ¡Sí, sí! ¡Échale, maestro! ¡Vamos de ahí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Abiadito! ¡Lazos! ¡Y de la bajada! ¡Eso es un chalito que gusta! ¡Vamos de ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos de ahí! 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 ¡Vamos, traducciones! ¡Azulio! ¡Vantaría para ti! ¡Vaya! ¡Písale, písale ahí! ¡Que ya no mueve ya! ¡Ya no sube! ¡Ya no sopla! ¡Y se sube! ¡Sortas balas, ya no, chicas! ¡Vamos, rubancitos! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala con H! ¡O tú sabes! ¡Viva! ¡Ya no! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!